Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola, Vivo Lovers Ay, nunca lo habían dicho así Nunca había empezado el programa diciéndoles Vivo Lovers, Vivo Fans Vivo Orilda A la Vivo, a la Vivo No, ¿cómo están? Sí, se oye muy sangroso lo de Vivo Lovers o Vivo Fans O sea, al cabo somos 20 O sea, no hay ningún problema O sí, si hay problema Entonces nada más les digo ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Chicos y chicas No hay club de Vivo No, no es cierto ¿Cómo están? Espero que sea un buen día para todos ustedes Porque, bueno, ayer no fue un buen día Para los que estamos al pendiente De las notas de espectáculos Primero por la muerte de Lili Aragón Una mujer que respetaban muchísimo en el ambiente artístico Pero también le temían demasiado Ella murió en su casa de Cuernavaca Dicen que por problemas del corazón No dan más detalles No dan detalles en cuanto a si le dio un infarto fulminante O simplemente se quedó dormida y ya no despertó No especifican Simplemente dicen que murió por problemas del corazón Una actriz que trabajó lo mismo en radio Perdón, en teatro, cine y televisión Y ella decía que le gustaba más el teatro Pero estamos hablando que hizo alrededor de 23 películas Muchas telenovelas Muchas Algunas que muchos de ustedes no se aguantan No se aguantan No se acuerdan El avión Que no se acuerdan En los 70's Que varios de ustedes no habían nacido todavía Con películas como Digo, novelas como El mariachi Angelitos negros Las fieras Una de las más famosas en las que participó Fue en la famosísísísima Y trascendental Cuna de lobos Donde tenía sus encontronazos Precisamente con la primera actriz María Rubio Situación señora ¿Para qué me trajo a su recámara? Para darle un regalito Le dije que le pagaría la propiedad de San Miguel Pero no quiero cheques Ni papeles de por medio Si realmente va a salir de México Olvídese de mí Y disfrute el premio por su trabajo Nena Usted debe estarme poniendo una trampa Y le advierto que yo no soy tonta ¡Ay! ¡Qué miedo! Le advierto que yo no soy tonta Tuve la oportunidad de entrevistarla en un par de ocasiones Que vino a Guadalajara Concretamente al Teatro Galerías Y era una mujer que te imponía mucho Porque además no... Dicen que tenía sentido del humor Yo nunca se lo conocí Llegaba siempre Bueno, la vi dos veces Las dos veces llegó Educada Pero como... Con esta actitud de ¿Qué me vas a preguntar? O... Si me preguntas una... Si me haces un cuestionamiento tonto Me voy Ese tipo de actitud Arrogante ¿No? Eso no significa que ella se hubiera portado mal Ni mucho menos Pero ese mismo temperamento Fue el que le hizo estar al mando de la ANDA Del sindicato de actores Pues práctica... O sea, estuvo oficialmente Estuvo seis años Pero realmente estuvo más años Porque seguía peleando Y causó muchos conflictos entre los compañeros Y al mismo tiempo también generó admiración Admiración de algunos Y obviamente odio de otros Porque no era una mujer Estuvo cuatro años De hecho estuvo del dos mil... Espera, espera, espera Dos mil seis Al dos mil diez Pero no quería soltar para nada el puesto Entonces, a pesar de que ya no tenía un puesto ejecutivo Seguía peleando Para muchos es una de las mujeres más conflictivas Que ha tenido la Asociación Nacional de Actores Para otras personas Es, en realidad, una de las mujeres Que más luchó por los derechos de los actores Eso solamente lo pueden saber Al interior de la ANDA Los que realmente estuvieron participando En todas las ponencias En todas las contiendas En todos los pleitos que tuvieron Descanse en paz Lilia Aragón Y por otro lado Otra noticia mala Que no es muerte Pero a mí sí me dio mucha tristeza Juan Pablo Medina Al que seguramente tú ubicas Por muchas películas Te voy a dar nombres de algunas Para que me digas ahí en el chat Ya estamos en el chat de YouTube Si tú todavía no has entrado Es tu oportunidad Si no eres parte del grupo Parte del club de VivoFans Entonces suscríbete Tan fácil como que entras a YouTube Le pones VivoRilda La primera con V o V de Vaca VivoRilda Y te va a aparecer mi canal Abajito a la derecha aparece Suscribirse Y ahí te suscribes Y colorín colorado Ya estás adentro Y puedes chatear con nosotros Las veces que quieras Pero si tú ya estás suscrito Y quieres cotorrear Bueno ahí dime Tú en qué películas recuerdas A Juan Pablo Medina O en cuáles películas Y telenovelas Recuerdas a Lila Aragón De las más recientes Que yo he visto Hay dos Que he visto de Juan Pablo Medina En dos papeles Totalmente distintos Uno Se busca papá Que esa la ha estrenado En el año pasado Una película mona Simpática Dominguera Pero bonita Tierna Y la otra Es la serie de televisión Que bueno La serie de Netflix Que en su primera temporada Arrasó en América Latina No solo en México Y después ya se fue diluyendo Poco a poco Y me refiero A La Casa de las Flores En La Casa de las Flores Es la pareja Bueno Les digo el nombre ¿Se acuerdan? Era Diego Olvera El administrador De Verónica Castro Que andaba con el hijo De Verónica Castro Que en la vida real Es hermano De Gael García Bernal Hay una escenita Y digo escenita Porque no es relevante Pero Hay una escena De ellos entrando A Era Martí No En Martí Creo que no les dejaron Hacer esa escena Creo que era Innova Sport ¿No? Que entran los dos Porque fue una polémica Porque en Si no me equivoco No quiero fallar Y que luego me quieran Demandar Pero Creo que quisieron Hacer esa escena En Martí Y les dijeron Que no Porque Martí No estaba de acuerdo Con las relaciones gays Y entonces Fueron a Innova Sport O al revés El punto es Que esa escena Fue relevante Porque generó Polémica Más no por el diálogo Entre Juan Pablo Medina Y el hermano De Gary García Que además Salió muy buen actor Este chavo Neto no sé ¿Qué comprarle? Pues un balón Eso nunca falla ¿No? O dinero Es más Barbisba No sé Nunca ha ido a uno ¿Por qué no vienes? ¿Al Barbisba? Sí Tu mamá Quiere que seas Gay In-House ¿No? Ay bueno Pero el doctor Con me conoce De toda la vida No creo que haya pedo Sabe perfectamente A ver espera ¿Va a tu mamá? Sí Va a toda la familia Por eso creo que es importante Que vengas tú Te amo ¿Sabes? Bueno ya se acordaron De esa escena Y por qué me da tristeza No está 100% confirmado Lo que sí está confirmado Es que él estaba Trabajando Se sintió mal Se lo llevaron de emergencia Estuvo incluso en terapia Según tengo entendido En terapia intensiva Porque se le fue Un coágulo ¿No? Los coágulos son Peligrosísimos Muy muy peligrosos Son los coágulos Y obviamente Guardaron silencio No sé exactamente Cuántos días pasó de esto Porque no especifican Realmente las notas Que tú ves En torno a esto Es la misma noticia Replicada ¿No? O repetida Por diferentes medios De comunicación Aparentemente Fue en el programa De primera mano Donde soltaron primero La información Y de ahí La han retomado Pues prácticamente Todos los periódicos Y todos los sitios De internet El punto es que Se lo llevan Él Se encuentra mal Les digo Que le da una trombosis Y La versión que no está Confirmada Y que espero Que sea falsa Que sea simple amarillismo Es que se puso Es que se puso tan mal Que finalmente Le tuvieron que Amputar una pierna Yo espero en Dios Y lo digo Desde el fondo De mi corazón No al estilo Burro Van Ranking Al estilo Ivete Hernández Que ojalá Que esto sea falso Yo de ver la noticia Simplemente ver la noticia Que no está comprobada Que no está confirmada Ay Sentí como Con una angustia De pensar Que tan joven Le tuvieran que Amputar una pierna La verdad Si sentí muy feo Y espero Insisto Que sea una noticia Amarillista Pero no real Él ha estado Juan Pablo Medina A sus 43 años de edad Ha estado En muchas películas Yo hablaba de Se busca papá Y la de casa de las flores Pero estuvo en la de Guadalupe Reyes El club de los idealistas Que otra En Cásese quien pueda Con Marta y Gareda Solteras La vida inmoral De la pareja ideal Aunque me falta El club de los idealistas Ya la comenté Ah Otra que a mí me encantó No hace papel principal Pero es la de No sé si cortarme las venas O dejármelas largas Que es de mis películas favoritas De Manolo Caro Que otra Que otra Un papá pirata También estuvo en esa En fin Ha hecho muchas películas Juan Pablo Medina Y ojalá Ojalá que Que salga bien Dicen que ya está Ya se encuentra estable Pero Por ejemplo Hay una Ahí hay algo que Ay A mí me hace ruido Y me hace ruido Porque Le preguntaron A un representante De su oficina De relaciones públicas Que si era cierto El rumor De que le habían cortado La pierna Que le habían amputado La pierna Y Esa persona contestó Su estado de salud Es bueno Si tuvo un momento Crítico Pero ya está bien Oiga Pero le cortaron La pierna Siguieron insistiendo Que es cierto Que a consecuencia De un coágulo De la trombosis Y el representante De relaciones públicas De Juan Pablo Contestó No puedo dar Mayor información No tengo A la mano El parte médico Y luego Pues en diferentes Programas Nos estuvieron Entrevistando Y creo que también Fuen de primera mano Ahí no estoy segura Si fue en ese programa Pero Volvieron a preguntar Sobre el tema Si le habían amputado La pierna Y la frase No lo estamos Confirmando Y la familia Quiere reservarse La información Más detallada Ay Me suena Desafortunadamente A mala noticia ¿Por qué? Porque si tú llegas Con alguien Y le dices Oye es cierto Que le cortaron La pierna Y son mentiras La reacción Rapidísima Casi casi La vomitas Es Claro que no ¿De dónde sacaron Esa información? Eso no es cierto Pero cuando Sabes que no quieres O sea No quieres declarar eso No quieres soltar Esa información Que es muy delicada Porque puede Llegarle a oídos A Juan Pablo Porque quiere respetarlo Porque quiere desesperar Sus tiempos Pues entonces Esa respuesta Me parece Como que es Si se la cortaron Pero Y no quiero ser amarillista Porque para nada Quiero ser amarillista Con un tema Tan delicado Pero el decir No lo estamos Confirmando Y la familia Quiere reservarse Otra información Detallada Me suena Que sí Hubo Una situación Tan grave Como esa Ojalá que no Ojalá que no Pero Normalmente Cuando la gente Reacciona De una forma Ambigua Es porque No te atreves O no te permiten O no quieres decir La verdad Pero tampoco quieres mentir Entonces Ay ojalá sea Ojalá que no Que no sea cierto Pero les digo que La cosa pinta Mal Mucha suerte Mucho ánimo Y mucha salud Para Juan Pablo Que Yo lo entrevisté Hace muchísimos años Me cayó Súper bien Me parece que es un tipazo Buen actor Cumplidor Y lo ves en un chorro De películas Aunque nunca ha tenido Un manejo publicitario Que lo mantenga Digamos En la línea De los famosísimos Pero tú lo ves Tú métete Googlealo Métete a internet Y en cuanto pongas Su nombre Vas a decir Ay claro que lo conozco Lo conozco Súper bien Sé que me vas a decir eso Y ahora Ahora señoras y señores Cambiamos de tema Y nos vamos con Eiza González Quien Pues Vlaido Viene en Estados Unidos Ha hecho sus buenos ahorros Porque ahora Va como coproductora Con otra empresa Norteamericana Y creo que va también Una mexicana Para hacer Una biografía En torno A una de las mujeres Más Carismáticas No pero sí Polémicas de este país Eiza González Será quien represente En esta nueva producción De la biografía De este famoso personaje A la estrella del mismo A la señora María Félix No sabemos la verdad de nada Nos ven la cara Pero cuidado La cara Se compone con el tiempo Mátalos Mátalos No hay parte Yo digo una cosa Mira Si tú quieres Dejar a un hombre Investígalo Pero si no lo quieres dejar No le busques Porque vas a encontrar Por favor No le busques Porque vas a encontrar Eiza González Creo que está haciendo Una muy buena carrera Pero no me da el perfil Para nada De María Félix Para nada Si está muy alta Es grandota Es guapa Tiene un cuerpazo Pero no me da el perfil De María Félix No sé ustedes Pero a mí Nada O sea Nada que ver Nada que ver Aunque Puede darse el caso Que Isa González Con esta evolución Que ha tenido como artista Nos sorprenda Y cuando la veamos Digamos Ah caray Oye Tiene todos los ademanes La forma de sentarse De hablar De caminar De María Félix Bueno Hay que esperar Es una biografía Que van a hacer Ella una empresa Norteamericana Y creo que también Está involucrada Una empresa Productora mexicana Donde hablarán De María Félix Como una mujer Que fue pionera Del movimiento feminista Ay, 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 ay ¿Sí? ¿Será? ¿Será tú? Tú que me estás escuchando Y que estás en el chat ¿Crees que María Félix Fue precursora Del movimiento feminista? ¿O simplemente Era una mujer Que tenía Los ovarios Muy bien puestos Una seguridad En sí misma Impresionante Y que con esta actitud Esta actitud Un poco de espota Ponía en su lugar A los hombres Y eso hizo suponer A muchos Que era feminista Que para mí Son dos temas Totalmente distintos Pero tú la ves Como una feminista A la señora María Félix Porque es lo que Quieren explorar A esta pionera Del movimiento feminista Llamada María Félix Y yo al que le quisiera Decir ¡No! ¡No te vayas! ¡No! Es a Jorge Falcón Que me parece Que todavía Está en plenitud De facultades Pero él Dijo una frase Muy interesante Y que ya la ha dicho En varios medios De comunicación Esta frase es Yo no quiero Que me suban al escenario O que me pararme Del escenario A trabajar Con un tanque De oxígeno Con muletas Y podemos seguirle ahí ¿No? En silla de ruedas Etcétera, etcétera En clara En directa Sin pretenderlo Quizás A un Alberto Vázquez Que entra con oxígeno O de repente Por ejemplo Jorge Ortiz de Pineda También entra Bueno, no entra con oxígeno Se lo dan en las salidas Jorge habla rapidísimo Y tampoco se ha visto Que en este oxígeno En las obras de teatro Al público O sea, lo que el público ve Pero hemos visto Yo recuerdo Alberto Cortés En sus últimos años Destrujaba el corazón Porque ya estaba En una silla Lo llevaban Y lo levantaban Y se lo llevaban También ayudándolo Ya se veía muy mal Pero no dejaba de cantar Sin embargo Jorge Falcón Dijo No señores Yo ya me quiero retirar No quiero En otras palabras No quiere dar lástima No quiere dar compasión No quiere traer un tanque de oxígeno No quiere traer muletas Dice Pero si voy a hacer programas De TikTok Y por qué no De YouTube Para que la gente No me olvide Porque En algo tiene razón Los artistas Que cobran Porque algunos Dicen Ay, cobra carísimo Dicen En realidad No cobramos Por lo que trabajamos Cobramos prácticamente Por el desplazamiento El hecho de estar Del tingo al tango Por toda la República Mexicana Estados Unidos, etcétera Eso es lo que te cansa Eso es lo que te va mermando Las facultades Y eso es lo que ya no quiere Jorge Falcón A lo mejor un show al año O un show en cada En cada ciudad importante Por decirte Motorrío, Guadalajara Y la Ciudad de México Y el resto TikToks Y YouTube Supongo Y aquí rescato un chiste De Que contó en Miembros al Aire Que a mí me parece simpatizante Con una mezcla Ya un poquito más subida Porque Jorge Falcón Normalmente era Sumamente blanco Y en esta tiene Un poquito de color Pues digamos De olor picante Uno breve Uno breve y conciso Llega una señora Que estaba embarazada Y el marido estéril La lleva Dice No, no, no Vamos con mi doctor Y la lleva Y la señora ya Dice Pero lista Vean cómo ha cambiado Las mujeres Lista la vieja Embarazada O nomás era Embarazada 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 Ahora sí que toda embarazada Ok Toda Y agarra y le dice Al doctor Bien abusada Doctor, ¿verdad que así como está La situación El calentamiento global El hoyo de ozono Y Así como está la situación ¿Verdad que puedo Quedar embarazada Hasta de un susto Puta El doctor Depende de quién Se lo meta Está bonito Está bonito Tampoco no Perdón Casi Casi le saqué el timpano Alcancé a retirar el micrófono Pero creo que no lo suficiente Perdón Si alguno de De ustedes Les reventé El timpano Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por favor Sorry Oigan y Johnny Depp Ganó Ganó una batalla No ha ganado la guerra Porque de hecho La primera batalla la perdió Y en esa primera batalla Que perdió Le tuvo que dar Siete millones de dólares A Amber Heard Su ex mujer Pero La chava por andar de habladora Dijo Yo no quiero ese dinero Ese dinero Cuando lo ganó ¿Verdad? Ese dinero Lo voy a donar A obras de caridad Es más Lo voy a donar A la unidad estadounidense De libertades civiles A la unión Estadounidense De libertades civiles Y Algún otro lugar Ah ok Está bien Perfecto Pasan los meses Y se da cuenta Seguramente investigó Johnny Depp Dijo Estad no ha donado Ni más palomas Entonces Hace una denuncia Perdón Hace una denuncia Y bajó Oiga ¿Se acuerda Que yo perdí Siete millones Saludía A mi ex mujer Amber Heard Sí Y se acuerda Que ella quedó De entregar ese dinero A obras de caridad Pues que demuestra Que lo entregó Analizan Y el viernes Un juez aprobó Que se analizara A fondo La situación Porque ahora Amber Heard Tiene que demostrar Con hechos Con papelitos Que realmente Donó los siete millones De dólares A instituciones De beneficencia ¿No? Entonces Aquí es donde dices tú ¿Cómo le va a hacer A esta chava? Porque ella escribió Algo Donde puso Que ella no se había rajado Que efectivamente No miente Y que sí lo va a donar De hecho Menciona la Unión Estadounidense De libertades civiles Sí lo va a donar Pero Esos siete millones Los va a donar A lo largo De los próximos Diez años Pues ahí sí que se colgó Obviamente Esto Desde mi punto de vista Yo no soy Jueza No soy abogada No soy en la Suprema Corte Pero a mí me parece Una excusa Tan estúpida Como la que Dio hoy El innombrable Cuando pues se dio cuenta Que perdió Y perdió En serio Abrumadoramente Porque pues votaron Como el siete por ciento De la población ¿No? O votó el siete por ciento De la población Y eso aquí En China En Hawái San José de Gras En Jalisco En Tepescoeloyo Veracruz Y te agarró El grande Michoacán Eso señoras y señores Es un fracaso Punto Porque además Hubo lugares Como en Veracruz Que hasta rellenaron Con votos falsos O sea Con todo y eso Pues tuvieron El siete punto X por ciento O sea Nada Comparado contra el cuarenta Que necesitaban Como requerimiento O como requisito Para que supuestamente Ya Vieran la posibilidad De juzgar A los expresidentes Y les digo Que me sonó Como a esta mujer Que dijo No, si se los voy a dar Sí, no más que Pues en diez años Así me sonó El innombrable Porque en lugar De decir Señores Pues el pueblo habló Yo he defendido La democracia Y bueno Desde el punto De vista democrático Ya no se procederá Desde el principio Yo dije Que no quería perseguirlos Pero es votación Ahora sí que Ahora sí que Vox Populi Y pues No hubo El quórum Adecuado Así que No vamos a proceder Pues no En lugar de decir Eso ya supieron Con la que salió ¿No supieron Con la que salió? Pues si no supieron Si no supieron Yo se los voy a decir ¿Eh? Mucha gente me dice Oye Bet Es que todo le ves mal No es que todo le vea mal Es que todo lo hace mal Si tú Juegas O apuestas a algo Y crees Que más del cuarenta por ciento De la población Va a votar Y casi casi estás Niaca 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 Si pierdes Pierde con gracia Pierde con dignidad ¿Pero qué crees? Como hemos sabido Yo lo he dicho Desde el primer año Del gobierno de este señor Que tiene una característica fundamental No sabe perder No es un hombre Que yo creo que En los seis años Que esté en el gobierno Nunca Vamos a escuchar Que diga Ni siquiera Nos equivocamos Nunca lo vamos a escuchar Bueno pues ahora que perdieron Que para eso se hizo la consulta Y si no tuvieron éxito En teoría Se tendría que descartar La posibilidad De juzgar a los expresidentes Dijo Textual Yo creo que esto No descarta la posibilidad De que haya juicios La autoridad tiene en todo momento El derecho de actuar Cuando se trata de asuntos judiciales Siempre y cuando haya pruebas Y elementos Esto queda abierto Entonces pa' qué ching A dos Tiraste más de 500 millones De pesos a la basura Si de todos modos Por tus pi Quieres que los enjuicien ¿Por qué no dijiste esto Desde el principio Y se ahorraban los 500 millones Y los invertías En cosas importantes Y añadió El muy cobarde La consulta Más que nada Era para iniciar procesos Siempre y cuando Se lograra que fuese Con una participación Del 40% Y de esa manera vinculatoria Neta Neta Hipócrita Completamente hipócrita Qué hipócrita Qué cobarde Qué manipulador Y qué mentiroso Para que vean Para que vean Los que me escuchan Que son Defensores de Morena Y del presidente Para que vean El nivel Tan pequeñito De persona Que está En el poder Muy cañón Muy cañón Y bueno Cambiando de tema Les cuento que Cuba Wooding Jr. Podría pagar Varios millones de dólares Por tomar una actitud Como la del marido Como la del marido de Ninel Conde ¿Te acuerdas que el marido De Ninel Conde Lo citaban Y lo citaban Y lo volvían a citar Y nomás no se paraba Así con una arrogancia De Estoy agotando Ahora sí que No sé si todas las instancias Porque no son instancias Pero estoy haciéndose enojar O estoy haciéndose las cansaditas Como quieras verlo El punto es que Cuba Wooding Jr. Este actor Que vimos en 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 muchas películas No Pero especialmente En aquella A ver si te acuerdas tú Porque a mí Realmente ahora sí se me fue el nombre Aquella película que hizo con Tom Cruise Que él es el representante Tom Cruise es el representante De Cuba Wooding Jr. Que es un jugador bastante fanfarrón De fútbol americano ¿Se acuerdan? Si era fútbol americano O Si era fútbol americano Jerry Maguire Bueno no me acuerdo Creo que era Jerry Maguire El punto es que Este actor Cuba Wooding Jr. Lo citaron Porque tenía demandas de violación A una chica Bueno le salieron varias Pero La que interpuso la La demanda Fue una chica que dice Haber sido violada en Nueva York En el 2013 Y entonces por eso Lo denunciaron Y por eso lo citaron a declarar Pero lo citaron varias veces Y no fue Hasta que el juez Se hartó Dijo a ver señores Yo esto lo interpreto Como que Nos está ignorando Y esto lo está haciendo Deliberadamente ¿Ok? Y como lo está haciendo Deliberadamente Yo ya no voy a hacer esperar A la víctima Porque me parece Bastante injusto Y el señor va a pagar Varios millones de dólares Me parece muy injusto Porque Imagínate que a ti te citan Y te citan Y te citan Y no te hacen nada Porque no te paras allá Pues que fregón ¿Verdad? En lugar de De premiar Y apoyar A la víctima En algunos casos Pareciera que están apoyando Al victimario Que bueno Que el juez Que le tocó En esta ocasión A la chava Que dice haber sido violada Por Cuba Gooding Junior Por lo menos le dijo ¿Sabes qué? Te va a costar caro Andar de payasito Compadre Te va a costar Bastante caro Oigan Aquí son unas declaraciones Muy fuertes Yo ya había leído Algo al respecto Pero No tan a fondo Fue Gaby Platas Que habló Con Maka Con Maka Y nada más Con Mara Patricia Castañeda Habló Bueno En una entrevista Y reconoció Que su matrimonio Con Francisco de la O Fue prácticamente El infierno Se me acostumbré A un entorno violento De infidelidad Y de drogas Entonces la lógica Es para ver Si era violento Si te era infiel Si apartas de drogaba Pues porque no te saliste Y dice lo que le he escuchado A varias mujeres Decir Es que te acostumbras Entras en esta dinámica De las relaciones tóxicas Te acostumbras Y no alcanzas a ver El nivel del daño Que te están haciendo ¡Ay, Santa Virgen de la papaya! ¡Ay, Santa Virgen de la papaya! Bueno Pues sí está grueso Pero también está más gruesa Otra declaración que hizo Que esa yo no la sabía O de plano ya no me acordaba Ella dijo que nunca ha querido ser mamá Como muchas de las que me están escuchando Que dicen No, yo nunca me vi como mamá Me vi como tía Me vi como amiga Me vi como nana Pero como mamá Como mamá No Bueno, Gaby Platas Tenía clarísimo Que no quería ser mamá Y eso lo hablaba Con todas las parejas que tuvo Les dijo ¿Saben qué? Hasta la mamá Dicen que hasta la mamá Les decía a los galanes Oye Piénsatela bien Porque no sé si ya te dijo Gaby Que ella no quiere tener hijos A los 32 años Se operó Para no tener hijos Porque dijo Yo no sirvo para mamá Yo no quiero ser mamá Y eso sí me dejó a mí Como de Oh my God ¡Ay, por Dios santo! ¡Ay, por Dios santo! ¡Por Dios santo! Te voy Así me quedé yo Tres veces ¡Ay, por Dios santo! ¡Por Dios santo! ¡Por Dios santo! Porque ¿Cuántas veces has escuchado tú decir a una mujer Yo no quiero tener hijos Y cuando llegue a los 30, 35, 32 Me voy a hacer una operación Para que no haya la menor posibilidad de embarazarme Dijo Yo no quiero un hijo no deseado Por un error Porque falló el condón No, no, no Mejor Hago las cosas como deben ser Y me quito de problemas ¡Fuerte, no! Fuerte, fuerte, fuerte Y lo que no es tan fuerte Pero sé que más de alguno de ustedes va a decir ¡Órale! Suena padre esta invitación del señor Ricky Martin ¿No? Suena, suena, suena bien Suena bien Y tú me vas a decir ¿Qué? Bueno, pues Ricky Martin ya se hizo vegetariano Ya se hizo vegetariano Dice que cada que iba al doctor Salía con el colesterol altísimo Y ya le estaban dando hasta medicamento Y decía Ya de plano hace tres meses Pues decidí hacerme vegetariano Ya me he hecho estudios Y ya noté el cambio Me siento incluso Hasta con más energía La verdad me siento muy bien Fíjate, mientras yo les estoy contando Esta anécdota ¿Saben en qué estoy pensando? ¡Uf! Un banana split En buena onda En eso estaba pensando Bueno, no Voy a ser honesta Porque soné muy, 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 muy Viborildaban ranking No, no, no Más allá del banana split La neta, el planeta Ay, hasta ahora lo que se me está antojando es Me das Veinte tacos de asada Un pozole con patitas de puerco Ah, y un refresco grande de dieta Es que quiero adelgazar Así, así más o menos me proyecté yo Mientras él decía No, yo ya soy vegetariano Me siento muy bien Tengo más energía Y ustedes pensaron En unas calabacitas O pensaron realmente En lo mismo que yo En una torta ahogada Bueno, yo torta ahogada no puedo comer Pero ¿En qué pensaron ustedes? Mientras lo narraba Y aquellos que son fans Muy fans del fútbol Y especialmente Mayores de 50 años Seguidores del Atlas De la América De los Pumas Bueno, desafortunadamente Falleció Antonio de la Torre Antonio de la Torre Era un excelente mediocampista Que la mayoría lo recuerda En el América Pero realmente surgió De las filas de los Pumas Él vivió Una de las mejores etapas De la América Cuando en el América Estaba Antonio de la Torre Otoño de la Torre Estaba Cristóbal Ortega También como mediocampista Y estaba Ni más ni menos Que Carlos Reynoso Un Carlos Reynoso Que evidentemente Quería a Antonio de la Torre Porque Perdón Dijo unas palabras Muy lindas Bueno, puso Unas palabras muy lindas Puso Adelantó Antonio de la Torre Un abrazo al cielo Un gran amigo Compañero Y ser humano excepcional Un abrazo a su familia Y que Dios Les dé paz Eso fue lo que puso Don Carlos Reynoso Que le vaya muy, muy bien Por cierto que tenía una condición Él y Cristóbal Ortega Tenían una condición Que yo nada más de verlo Estaba Ay Dios santo Ay Dios santo Y corrían y corrían Como Rayovac O ver, ¿cuál era? El de De Mérida Ensenada Y el qué? De Mérida Ensenada Y el pilón como si nada Así corrían este par Y no se cansaban Bueno, Carlos Reynoso También corría mucho Le decían el 7 pulmones Por la resistencia Que tenía Antonio de la Torre No se sabe mucho De qué murió Tenía 69 años de edad Él se retiró en 1988 Y se retiró Si no me falla la memoria Jugando con el Atlas Aunque no Fueron sus mejores años En el Atlas Sino, insisto En el América Que descanse en paz Antonio de la Torre Y así como nos vamos De la muerte y la tristeza Nos vamos A la alegría O por lo menos Al taco de ojo Porque René Jean Pache O René Jean Pache O René Jean Pache Bueno, para acabar pronto El duque de Bridgerton ¿Te acuerdas? Ese duque El afroamericano Guapísimo Que salía en Los Bridgerton Bueno, pues Él renunció A esa serie Que era muy exitosa Fue muy exitosa Sigue siendo muy exitosa Pero mucha gente No sabía muy bien Por qué Creo que ya salió El peine A lo mejor en su momento No fue eso Pero ahorita Pues ya salió El peine En serio Será El nuevo santo No No el enmascarado De plata Santos ¿Se acuerdan de Simone Templar? Aquel personaje Que hacía Roger Moore Dime que me quieres No, porque a mí Con que me dé un beso Olvídate que me diga Que me quiere Qué hombre más guapo Y me encanta La idea De que sea el santo Es más Me gustaría Que también le ofrecieran La de Remington Steele ¿Te acuerdas aquel personaje Que hizo Pierce Brosnan? También me gustaría Y por qué no Que él sea El James Bond El 007 Afroamericano Que no es Digo, sí tiene sangre Afroamericana Pero es más como Como mulato Pero es guapísimo Y tiene un cuerpazo No, 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 no Qué bárbaro Qué bárbaro Y me da mucho gusto Señoras y señores Decirles que esto Más de alguno Ustedes ya lo vio Pueden checarlo ahí En mis redes sociales Y ahí lo compartí Toyota Hizo tres capítulos No sé cuántos Vaya a ser En onda anime Que es este manejo Que hacen los japoneses ¿De quién creen? No, no, no Maravilloso, maravilloso De Alexa Nuestra gimnasta Pues hicieron tres anime Con el personaje Con la figura De ella Que yo creo que con eso Se le va a quitar un poquito La tristeza Por no haber conseguido La medalla Del tercer lugar Y ya para despedirme Les cuento Que a pesar de que Disney contestó Que probablemente La señorita Scarlett Johansson Mal interpretó Realmente el contrato Y cuando leyó Que iban a estrenar En cines A lo mejor En su mente Ella solita Pensó que no Iban a estrenar En streaming En el canal De Disney Y por eso Está peleando El porcentaje Que le corresponde Tú crees A ver Nomás tantito Ponte a pensar tantito Tú crees que alguien Y en particular Scarlett Johansson Va a hacer una demanda Contra un estudio No contra una persona Contra un estudio De cine Porque no leyó bien Las letritas En las chiquitas O las letritas Negritas Por supuesto Que se están queriendo Pasar de lanza Bueno Al menos Yo así lo interpreto No tengo ninguna prueba Pero yo lo interpreto así ¿Por qué? Porque si Scarlett Johansson Gana la demanda La viuda negra Gana la demanda Se llevaría Más de 50 millones De dólares Más de 50 millones De dólares Disney Por andar de abusivo No te la vas a acabar Eso pasa Cuando la gente No tiene palabra Yo les mando Donde se lo quieran acomodar Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional No te la vas a acabar 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 No te la vas a acabar